Mire lo que dice la siguiente noticia, dice Junts renunciará por ahora al referéndum si Sánchez reconoce por ley a Cataluña, atención, como minoría nacional. Las negociaciones entre Junts y Moncloa para la investidura de Pedro Sánchez avanzan con el horizonte prefijado en el 27 de noviembre, la fecha límite para que el socialista agarre los apoyos que necesita para seguir la Moncloa. En paralelo a la ley de amnistía, que es la carpeta más definida, el equipo del Partido Socialista Obrero Español y del Carles Purdemont buscan el acuerdo en otras cuestiones, como el referéndum de independencia. Se trata de una exigencia difícil de gestionar para el presidente de funciones, por lo que se sondea un posible encaje. La fórmula sería reconocer por ley los derechos de Cataluña en tanto minoría nacional, un concepto ya labrado en la misma base constitucional de la Unión Europea, el Tratado de Lisboa. A cambio, Junts aparcaría su reclamación urgente de votar, aunque ello en ningún caso signifique que renuncie definitivamente a ella. Pues amigos, la verdad que esto huele todavía muy mal. Tenemos al otro lado de Sky al señor Asís Timmermans. Buenas noches, don Asís. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, don Jesús. Aquí estamos. La pregunta del millón. ¿Por qué quiere Puigdemont que se le reconozca a Cataluña como una minoría nacional a cambio de momento de aparcar por unos instantes el referéndum? Vamos a ver, hay tres motivos. En primer lugar, las solicitudes de Máximo serán desde el principio una estrategia para conseguir la barbaridad mayor, que es la ruptura completa del Estado de Derecho, que es la impunidad. Es decir, la amnistía que cualquier estudiante de Derecho, entre los que me incluyo, sabía perfectamente en primero de Derecho Político, que estaba excluida de la Constitución Española, es un objetivo que rompe el Estado de Derecho. En segundo lugar, don Jesús, porque es difícil articular un referéndum de autodeterminación a Pedro Sánchez. Pero si se da un paso adelante, es decir, si no solo se consigue la impunidad de las rebeliones nacionalistas, sino que además se reconoce esa figura de la minoría nacional, se están consiguiendo dos cosas. En primer lugar, ya no importa el referéndum de autodeterminación. En la medida en que tú reconozcas o te inventes, porque es mentira, que Cataluña es una minoría nacional dentro de España, ya estás reconociendo un sujeto político nacional. El referéndum es casi un trámite para decidir una nación como quiere gobernarse. Y esto es, si cabe, mucho peor, en mi opinión, que un referéndum. Ya sé que el análisis que se está haciendo es que está el reconocimiento de minoría nacional. Minoría nacional es muchísimo peor, incluso que un referéndum. En mi opinión, sí. Claro, le estaría dando ya base jurídica para un acto aún mayor, ¿no? Claro, claro, efectivamente. O sea, tú ya estás reconociendo un sujeto político como nación, con lo cual ya el hecho de que se celebre ahora o en el futuro un referéndum será una cuestión de conveniencia y decisión de esa propia nación. Y tiene un efecto dramático que yo creo que olvidamos y que hay que traer siempre. Vamos a ver. Lo que ocurre en Cataluña, lo que ocurre con el nacionalismo catalán, no es precisamente que el nacionalismo esté luchando por la pluralidad en España. Todo lo contrario, lo que hace el nacionalismo precisamente es imponer salvajemente, con la persecución de los ciudadanos, imponer una homogeneización en el territorio catalán. Es decir, perseguir el uso del idioma español y perseguir a los verdaderamente oprimidos, que son los castellanoparlantes y los no nacionalistas en Cataluña. Entonces, desde el momento en que tú dibujas de cara al exterior que esa barbaridad de una minoría nacional, estás como eliminando, estás entregando, estás entregando a un sátrapa, a un régimen cuasi totalitario, estás entregando a la mayoría no nacionalista y catalano o castellanoparlante, porque no quiero identificar, porque no es verdad, catalanoparlante con nacionalista. No es verdad. Pero, en todo caso, estás entregando a los no nacionalistas al poder nacionalista. Entonces, lo que estás haciendo es que ya esa independencia de facto de la supuesta nación catalana sea una cuestión de tiempo, porque le estás dando vía libre para destruir o expulsar de su tierra y considerar, tratar como extranjeros a todos los no nacionalistas en Cataluña. Y todo esto, además de ser una barbaridad, además de ser ilegal, se está haciendo una cosa permanente, un daño permanente, no solo al Estado español, sino que se está haciendo un daño permanente a la nación española, que es lo importante, a cambio, como siempre, de cosas transitorias, de un gobierno, de unos votos, etcétera, etcétera. En mi opinión, esto no solo es una barbaridad, no solo es escandaloso, sino que es delictivo, en mi opinión. Se está cometiendo un grave delito por parte de quienes están negociando esto.